¡Echo! 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 Si me dices en mi amor no te voy a ver Tú me dices que me quieres y no cuentes de mí Me dejaste manejando solo y triste mujer Si no quieres saber, si no quieres saber Tan solo de amor no importa lo que tú me quieras ¡Echo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Éxame! Mentirosa, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, tú no quieres que el amor me pueda Mentirosa, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que el amor me pueda Mentirosa, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que el amor me pueda ¡Vamos!